Apóstol Santiago Zúñiga se la deja ir a Will Salgado, lo llama prostituto boca de chancho porque le dijo que Santiago andaba buscando prostitutas en El Salvador. Se enojó el apóstol Santiago con Will Salgado, el alcalde de Nayib Bukele. Apóstol Santiago, ¿qué anda haciendo aquí en San Miguel? Pues papá, andamos en la obra del señor. A mí me dijeron que andaba buscando un nightclub, ¿qué es cierto? Que el señor reprenda al diablo. Arrepiéntanse, que se arrepientan esas bestias que hablan de esa manera, arrepiéntanse el vinagre, entienden a Cristo. Entonces usted anda en la obra del señor. En la obra de mi padre celestial, buscando las almas. Entonces que se olviden esos que andan diciendo que andan buscando un nightclub. Que se vayan al diablo todos los que hablan de esa manera. El alcalde prostituto de allí de San Miguel. ¿Cómo el alcalde? Sí, el alcalde es prostituto. ¿Cómo? ¿No lo quiere? ¿No lo quiere? No, no, no. Me dijo que yo andaba buscando un nightclub. Ah, correcto. Oigan, que desgraciado. Yo no le mando un cáncer en la lengua. A Nantes no le mando un cáncer en la lengua, desgraciado. A eso lo agarró el teléfono. Aquí estamos con el apóstol. Dice el apóstol que anda buscando un nightclub. Mire que careperro, hombre. ¿Ah? Hablando esas tonterías, hombre. Le digo porque no se convierte a Cristo. Usted le atraviesa, saludos. No, porque no se convierte a Cristo. Así le hablé yo. Como el gran prostituto. Es alcalde, pues. No, hombre, apóstol. Pero imagina una persona con una... Con un nivel alto. Hablar esas tonterías. Y hablar eso en público. Hablar esas tonterías de desgraciado carecaballo, hombre. ¿Ah? Hablar esas... Esa estupidez, hombre. Y respetar un hombre de Dios, este desgraciado. A Nantes no le cayó un ray. Apóstol, sinceramente, ¿sabes qué? Yo al ver el video, digo algún chabacán. Nada, me oía alcalde. Oiga bien alcalde. De la manera que fue a hablar este desgraciado. El apóstol anda buscando un nightclub.